Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una alternativa 100% eficaz para conseguir monedas ilimitadas en TikTok sin tener que invertir dinero en real. Y esto lo haremos usando una versión modificada de TikTok que está disponible para Android y iOS. Este mod tiene las mismas características y funciones que la versión que siempre usamos, así que se puede disfrutar exactamente igual. Si ya tienes tu cuenta creada en TikTok, pues simplemente lo vinculas también con el mod y así sincronizas toda la información que tenías en tu perfil y no tener que perder todas las configuraciones que ya tenías, así que voy a abrir el mod para que lo veas mejor y ya luego te muestro paso a paso cómo instalarlo. Lo primero que haré será ir acá a mi perfil, voy a ir a configuración y voy a ir directamente al balance. El mod incluye esta cantidad de monedas, así que puedes enviar muchísimos regalos. Además, si necesitas más, solamente vas acá a obtener monedas y ya simplemente seleccionas la cantidad que tú quieras. Todo cuesta cero, así que yo voy a escoger la cantidad máxima. Esto no tiene ninguna limitación, así que puedo hacerlo las veces que sean necesarias. Y acá se están subiendo todas mis monedas a mi cuenta de TikTok. Además, instalar este mod es muy fácil porque solamente necesitamos el navegador y buscar esta página que se llama AppSafe.club. Es la página oficial de los desarrolladores del mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá en AppSafe verás que hay muchas versiones de aplicaciones, de juegos, así que solo deslizas y buscas TikTok que está más abajo. O si no, puedes escribir el nombre del juego directamente en el buscador de la página, pero acá ya lo encontré. TikTok, monedas gratuitas, lo seleccionamos y luego aparecerá este botón que dice Start Injection, que es para iniciar la instalación. Y un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones en la siguiente pantalla para instalarlo. Y esto significa que algunas veces tendremos que completar algún paso extra como una verificación en T-Bot o como un captcha. O instalar alguna app de la Play Store o de la App Store y usarla por unos pocos segundos. Así que iniciemos, dejemos que se cargue y cuando llegue al 100% ayudaremos si tenemos que hacer algo más. Mientras tanto te voy contando que otra de las cosas que me gustan del mod es que al ser directamente de su página oficial es muy seguro de instalar. Así que no es necesario ningún programa adicional que sea de alguna fuente extraña. Y tampoco modificar la seguridad en el teléfono. Así que no vas a correr el riesgo de bajar algún programa adenino o algo que te cause problemas más adelante. Y lo máximo que tendríamos que hacer es la verificación en T-Bot que te mencioné. Que cuando mucho nos tomará 5 minutos completarlo. De todas formas, cuando tú vayas a instalarlo, si te dan las instrucciones a seguir, pues simplemente hazlo. Y el resultado será exactamente igual a este, que en esta oportunidad no tuve que verificar nada, sino que me mandó directamente a esta página que dice App Injective. Y esto significa que el mod ya se instaló correctamente en mi teléfono y puedo verificarlo en la pantalla de inicio. Y así es fácil amigos, podemos conseguir monedas ilimitadas en TikTok. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Chau!